¡Nueve! Malo, niño, malo, niño, malo, niño, malo, niño. Lo de lo que tú quieras, baigame en el tubo. En el streetco, tiro peso por un tubo Yo me pongo loco cuando tú me mueves Mi nombre es por ahí y ella grita Esto se fue mundial Amigo, bailame todos los días Tú no me puedes pichar No sé qué te va a gustar Tú te pones de parda Tú pa' mí se quiere vaciar Lo que te pasa es que te va a gustar Amigo, bailame todos los días Tú no me puedes pichar Tú se que te va a gustar Tú te pones de parda Tú pa' mí se quiere vaciar Yo no puedo que tú quieras Tú no me puedes pichar ¡Aaah! 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 ¡Aah! El que no te he hecho si esto purifica Llévo de la cosa que a mí te excita Lo quieres ahora o lo quieres ahorita Líquido que sale y que multiplica Llévo de la cosa que a mí te excita El que no te queda Llévo de la cosa que a mí te excita Evitame un problema, por favor evitame un lío Declarate con el otro y vamos a robar escondido No me venga con el cuento diciendo ese es mi marido Declárate con el otro y vamos a robar escondido Llévo de la cosa que a mí te excita Evitame un problema, por favor evitame un lío Declárate con el otro Y vámonos ven contigo Tú me vengas con el cuento Diciendo ser mi marido Declárate con el otro Y vámonos ven contigo Y vámonos ven contigo Y vámonos ven contigo Hay que no me digan que me quieran Y vámonos ven contigo Y vámonos ven contigo y 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